En este fin En plan de la noche El hijo venaz de tu enemigo El muy verdugo cena distinguido Una noche de cristal que se hace un higo No lo soñé No lo soñé No lo soñé Tenga gente en el futuro Este film da una imagen exquisita Esos chicos son como bombas de quemita El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé 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 Gracias.